La Contraloría de Bogotá, a través de sus 20 localidades, 20 gerencias locales, tiene establecido el Comité de Control Social, donde trabaja activamente con cada uno de los ciudadanos para desarrollar los temas sensibles de cada localidad, prestar el apoyo y fortalecer nuestra misión en lo privado de lo público. Es importante contar con la ciudadanía para lograr nuestro objetivo primordial, que son los recursos públicos sean bien invertidos en cada una de las localidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.